Gracias a CTU, Colectivo Trans del Uruguay, que hoy está presente acá en Tacuarembó para darnos estos talleres viernes y sábado a las 15 horas acá en el Complejo Barroza Morín. Ahora nuestra compañera Colette Espinete, que es la presidenta de CTU, va a estar explicando un poquito de qué se trata este taller. También estamos con Nicolás Rosa, de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, que nos va a estar también dialogando un poquito con lo que se va a hacer. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes, los medios de prensa, que son tan importantes para difundir todo esto, y no solo para difundir, sino para esta lucha que debemos emprender hoy en día y que nos desafía, que es el cambio en la matriz cultural. Agradecer a Ale Darroza por todas las gestiones que ha hecho. Agradecer a Nicolás, el director del Departamento de Género, Equidad y Diversidad de la Intendencia de Tacuarembó, que siempre está a disposición. Bueno, han hecho las gestiones, etcétera, etcétera. Luego de estos agradecimientos, bueno, decir que nosotras, el colectivo Trans del Uruguay, que además el colectivo Trans del Uruguay es integrante de redes internacionales y mundiales, trabajamos no solo en toda la región de Latinoamérica y del Caribe, sino que trabajamos también con otros continentes. Entonces, estamos haciendo, venimos haciendo desde hace mucho talleres sobre las disidencias sexogenéricas. No hablamos tanto de diversidad sexual porque en ese caso dejamos como una cantidad de gente afuera. De hecho, yo soy disidente del género, pero no de la sexualidad hegemónica. Entonces, hablamos de talleres sobre disidencia sexogenérica, por lo que, bueno, hoy estamos acompañadas con las compañeras representantes de Shun, el colectivo Trans del Uruguay, es un colectivo nacional. Estamos acompañadas con Ingrid Padilla y con Yasmín Delgado, que son dos compañeras que vienen desde Shun, siempre nos vamos turnando. Y, bueno, y trabajar para esto, para ese cambio de la matriz cultural, para entender lo que es una persona trans, para entender las dificultades, los desafíos que tenemos, para entender nuestra expectativa de vida, para entender la inclusión laboral, etcétera. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra acá a los compañeros, porque el tiempo en los medios es tirano. Bueno, nosotros enfocamos más que nada todos estos talleres, lo que es el tema diversidad, pero bien como lo dijo la compañera Colette, somos personas disidentes del género y, nada, queremos que haya un ámbito más, un margen, viene a ser así, un margen más amplio sobre lo que es ser una persona disidenta del género y más lo que es las vivencias de mujeres trans, varones trans y también todo lo que conlleva las disidencias de ese género, ¿verdad? Personas no binarias, personas queer, etcétera. Es muy complejo, por eso hace más de dos años que venimos logrando estos talleres en todo el territorio nacional y, bueno, vamos paso a paso, ¿verdad? Esta vez fue con la compañera Aleda Rosa, que fue la que hizo toda la gestión y acá estamos para volcar estos talleres. Gracias a las compañeras que vinieron desde Montevideo y se metieron unas cuantas horas para estar hoy acá presentes y darnos este taller estos dos días. Y bueno, agradecernos desde la Intendencia Departamental de Tacuarembó, específicamente la Dirección General de Desarrollo Social y la Oficina de Género, Equidad y Diversidad, la cual, bueno, represento. Sin duda que consideramos sumamente importante poder generar este tipo de instancias para nuestra comunidad, teniendo en cuenta la mucha desinformación que existe y poder hablar de estas disidencias sexogenéricas, como bien decía la compañera, me parece sumamente importante, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro país ha avanzado mucho en materia de derechos hasta hacia estas disidencias sexogenéricas. Pero sin duda que el deber como sociedad es poder acercarnos, conocer las leyes que existen, conocer la realidad que día a día viven las personas, por ejemplo, trans, teniendo en cuenta que la última ley aprobada fue la ley trans, en 2018. Y bueno, conocer la realidad que existe en todo el país, así como también las dificultades que están atravesando en cuanto refiere al acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Es por eso que los invitamos nuevamente para el viernes, hoy viernes, a las 15 horas y también el sábado a las 15, aquí en el Complejo Barrios Amorín, para, bueno, de algún modo reflexionarnos como comunidad, como sociedad, dónde estamos parados ante esta temática. Bueno, los talleres más que nada se enfocan en esto de lo que hablaba el compañero, le dan un pantallazo de lo que es ser una persona disidente del género, qué es ser no binario, qué es ser una persona trans, ser gay, lesbiana, todas esas cosas. También tenemos como un pantallazo de lo que es el marco legal dentro de la comunidad trans, teniendo en cuenta que esta ley es una ley de discriminación positiva, eso quiere decir que desde el momento que se crea la ley nos reconocen que tenemos algún tipo de discriminación y le llaman discriminación positiva por este hecho de que tienen que crear una ley para que se respeten los derechos que por naturaleza nos corresponden, simplemente por ser ciudadanos naturales del país. Bueno, el taller está enfocado a que la gente pueda interactuar, pueda hacer consultas, sacarse dudas y hacerlo lo más dinámico posible y tampoco siempre decimos esto, no somos dueños de la verdad, nosotros tratamos desde nuestra vivencia y de nuestra experiencia de vida hacer que la gente entienda y comprenda que desde el odio no se logra nada.